Las jóvenes mujeres participarán hoy sábado en la elección de la señorita Guajuapan 2019 en el marco de la Expoferia de este año. Las participantes son Laura Fil Castillo, Liliana Alicet Ramírez González, Brenda Yesenia Salazar Martínez y Ángeles Talía Sánchez Silva, que son las aspirantes a ser la señorita Guajuapan 2019, quienes hoy sábado nos darán belleza y conocimientos, aspectos sociales y culturales de este municipio, de dónde se tomará la calificación para elegir a la ganadora. No falte a esta gran exhibición de belleza y cultura. Y Gavec Noticias, la información más reciente desde la Tierra del Sol.